Desde que era adolescente me ha traído los billetes Se noten que esos papeles da una vida diferente Macha como paso, rulete a lo andamos SRT8 en litro, carretumbando En la casa de las trampas, aumente las vacas Rindo lo que tengo porque yo vengo de nada Ando reventando puras botellitas Morillan don don perio mis preferidas Muy pocos amigos con quien me navego Pues muchos envidian a tu espalda o en silencio Las calles voy zumbando una vereda en mi regazo Allá por la sierra me verán tirando al blanco En los ángeles radico como siempre ha sido Paseando en un yate con la mitad es mi delirio Tu morra en mi saco le encanta como gasto Cuando yo le digan chingame suerte el gato Liberé a mi familia de esa vida ruina Saquen las botellas pues ahora va la mía La gente también te va a hacer el gato No se vende a mi familia de esa vida ruina Y ya de tu espalda o en silencio Yo le digan chingame suerte el gato Y ya de tu espalda o en silencio Yo le digan chingame suerte el gato Gracias.